Bueno, vamos al lío. Lo primero que tenéis que hacer es recopilar referencias, pasar un tiempo dándole vueltas al coco pensando qué es lo que vais a dibujar. Yo lo que he hecho para este curso ha sido crearme un tablón de Pinterest y aparte también me he ido bajando cosas al disco duro, una carpeta que he creado para este proyecto específicamente. Tenemos que tener muy clara la idea del personaje. Yo resumiendo una frase, digamos que lo que quiero hacer es un elfo de fantasía oscura, así bajito, también con su toque sexy intentando incorporar elementos de Luis Rollo, porque me gusta mucho la ropa así con el cuero así tan oscuro y con elementos así también brillantes. Mientras más claro lo tengáis mejor. Si no lo tenéis claro, pues siempre podéis cambiar cosas sobre la marcha. Yo la verdad es que para hacer este personaje he hecho algunos dibujos previos. El primero de los dibujos previos que hice fue prácticamente de la imaginación con muy pocas referencias y bueno, muy rápido. está bien porque muchas veces cuando no tenemos claro de todas las cosas pues lo vamos dibujando y nos vamos decidiendo cada vez más. Como veis, un dibujo de la imaginación pues tiene más errores. Me parece que está raro por muchas partes. Pero bueno, eso es una cosa que se arregla pues eso tomando más referencias. Es inevitable porque la verdad que la imaginación siempre deja un poco que desear. Siempre que hacemos una cosa sin fijarnos de nada es normal que haya fallos. Sobre todo si queremos que el resultado sea realista porque la realidad tiene muchísimos matices y muchísimas cosas que es fácil o mejor perderse. Este es el dibujo que hice a continuación con más referencias pero bueno, todavía tampoco sin ser, sin coger tantas como en este tercero. Y ya se fue definiendo un poco más. Intenté más que fuese, intenté capturar un poco más el rollito de cristal oscuro. con la cara así, con la cara así, con la cara así más aniñada y tal. Pero bueno, no me quedé contento del todo. Tampoco me quedé contento con los colores y tal. Y bueno, yo creía que, o sea, creo que hay que seguir desarrollándolo en este. Aunque hay algunas cosas que sí me gustaron mucho en este boceto. Como veis, hay algunas partes que directamente las he copiado del otro dibujo porque me pareció que estaban bien. Y otras las he cambiado completamente. Lo primero que voy a hacer va a ser utilizar una pose sacada de una foto. Esta va a ser nuestra primera parte de la quimera, la pose solamente. Y lo que voy a hacer va a ser encajar. Lo marco donde va la cabeza, donde va los pies. Y lo primero el tamaño que tiene la cabeza porque como quiero hacer un personaje así más pequeño y cabezón, pues lo primero que voy a reflejar. Y luego el cuerpo, el gesto del cuerpo, que el gesto no es otra cosa que el movimiento que tienen las cosas en Erasing, entrar en detalle. Es prácticamente un muñeco de palotes que va a servir como de cimiento de nuestro dibujo. No tiene por qué ser tan simple, pero tampoco lo podemos complicar demasiado. Y se trata más que nada de sentir el movimiento que tiene cada parte del cuerpo. Cómo va haciendo, en plan, cómo hace el torso. ¿Está recto o se dobla hacia un lado? ¿Está inclinado o hacia dónde está inclinado? Y luego hay una cosa que no me terminaba de encajar en esta pose, que es el brazo derecho. No quería hacerlo tal cual, sino cambiarlo un poco. En ese brazo llevaba unas flechas y no terminaba de encontrar cómo lo iba a poner. Este es el momento para que repitáis todas las veces que queráis, porque es un tipo de dibujo así muy rápido y en ese sentido es muy barato cambiarlo. Repetidlo una o varias veces, o sea, repetidlo varias veces porque en este momento es que no os cuesta nada. Y con estas líneas, si ya veis que están bien, os va a facilitar el dibujo a partir de aquí. Si el principio del dibujo está mal, da igual lo que hagáis después, ningún detalle que pongáis encima lo va a arreglar. Y entonces ahora sobre la marcha se me ha ocurrido que el personaje esté como tocándose el pelo o jugueteando con el pelo. Y voy a buscar algunas referencias que me ayuden a conseguir ese gesto, esa pose. Siempre que veáis que se os ocurra una cosa nueva, buscáis la referencia, la traéis y probáis a ver cómo queda. Si no, pues cambiáis cosas y así. Esto no es un proceso que desde la nada llegamos a la imagen final directamente, sino que hay mucho de ir para adelante y para atrás un poco y probando cosas. Una vez estéis más o menos contentos con el gesto, ya podéis hacer otra capa encima. Si queréis, si os da miedo cargaros el dibujo, pues hacer otra capa y seguir poniendo más detalles. Ahora en este momento voy a pasar un poco a dibujar la cara, a definir la cara. Que también es muy importante, ¿no? En la personalidad del personaje. Y como veis estoy copiando una foto que no tiene mucho que ver. O sea, con lo que yo quiero hacer al final. Pero bueno, a ver que no la estoy copiando igual. Más o menos me estoy fijando para ver por dónde van, en qué dirección van los ojos, cómo están deseparados. Más o menos el aspecto general que tiene la cara desde ese ángulo. Pero lo estoy haciendo un poco diferente. Aún así, el tener eso de apoyo, pues me va a ayudar un montón. Ahora también me he traído, como veis, una imagen de una oreja para fijarme. Si tenéis dos pantallas también podéis aprovechar la segunda pantalla para tener las referencias ahí y que no os estorbe. Y tener el dibujo más grande y trabajar con más espacio. Pero bueno, si tenéis una pantalla grande, en una misma pantalla lo podéis hacer todo. Ahora, por ejemplo, me traigo esta imagen por el pelo. Que yo me había imaginado que tenía como una especie de recogido así alto. Y entonces me traigo la imagen y más o menos me fijo de la forma general como es y lo dibujo. Sin entrar en detalles ni a hacerlo igual. Pero ya el hecho de tener las referencias ahí me va a ayudar, me va a facilitar mucho el trabajo. Y estoy pensando, ahora encima del gesto que habíamos hecho, estoy pensando cómo lo voy a vestir. Y para ello me voy a traer distintas referencias y voy a ir definiendo poco a poco. Ahora, por ejemplo, la mano. No me voy a terminar de convencer a ver cómo la hago. ¿Por dónde la pongo? Porque claro, no tengo una referencia directa. Es muy difícil que encontréis una referencia que sea exactamente lo que vosotros queréis. Entonces os tenéis que terminar inventando alguna parte. Pero bueno, siempre tenéis el recurso de hacer una foto o hacer una foto a un amigo. Y que sea ya exactamente como vosotros os la habíais pensado. Mirad a ver, ahora estoy un poco considerando a ver, casi me he arrepentido de la pose. Y estoy buscando otra manera de sacar esa mano. Y es el momento de hacerlo ahora, ¿no? Cuando está el dibujo ya terminado. Si avanzáis mucho más, pues siempre vais a tener que borrar buena parte para que os quede bien. No va a haber una forma fácil de arreglarlo. Los atajos siempre salen caros al final. Vais a tener que borrar una buena parte del dibujo y rehacerlo antes. También es la ventaja que tiene el medio digital. Es muy fácil borrar y seguir, recortar una parte, transformarla y eso. Pero bueno, yo no lo recomiendo. Yo prefiero antes que hacer eso, borrar una parte y casi volver a empezar otra vez desde esta fase del gesto. Pero bueno, lo ideal es que el gesto ya esté hecho desde el principio y solo tengamos que ir poniendo detalle encima. Este brazo, pues lo estoy cogiendo directamente del dibujo este anime que he usado para la pose. La mano es un poco distinta y ahí directamente me la he inventado, pero lo de siempre que podéis coger y traeros una nueva referencia y usarla. Y es el momento también de ir, aparte de vestirlo, pues ir empezando a meter un poco de la anatomía concreta del personaje y rellenando cada hueco. Por ejemplo, aquí casi estoy yendo de arriba hacia abajo pensando qué es lo que va en cada parte. Qué quiero que haya en las rodillas, qué tipo de botas va a llevar. Y paso, esto me está ayudando también los dibujos previos. Simplemente estoy pensando qué es lo que voy a hacer diferente en esta ocasión. Mucho de prueba y error. Y bueno, también os puede ayudar a intentar visualizar en vuestra mente, sin dibujarlo, sino solo imaginaros. Qué es lo que vais a pintar antes de pintarlo. Aquí, por ejemplo, el hombro me ha quedado un poco así que le hacía falta un poco del músculo sobresaliendo. Ahí estoy viendo el gesto como efectivamente uno de los lados de la cadera va a quedar mucho más alto que el otro y tiene un poco de contraposto de la figura. Contraposto es que digamos que la cadera va en una dirección y los hombros van en otra. Y ya está la figura medio vestida.